Música 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 Pageliremo a kineo keu oleria Kine amoda matia kembeña venga i Jehovanga inaitue netu aguda idam Metekera babaho toaran anaitue Nego metore reitu en kineanere Tanuga ta iria ziarekia pere lia Muzika Saorwa vangete kura daudi Pagelire na daiga naku moraga Metondone wa mutu etemu zamaki Mbomenye reirekinya kezamaka Nego vangai inaitue netu aguda idam Metekera babaho toaran anaitue Nego metore reitu en kineanere Tanuga ta iria ziarekia pere lia Muzika 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 Tengo tu aranaje, naive, en ese orden Tengo vangay, naive, en tu agudaidad Vete que era papagotuarana, naive Tengo mi torera, y tu equidad, nere Para nunca, ta idea, te haré que a meridia Tengo mi torera, y tu equidad, y tu equidad Tengo mi torera, y tu equidad, y tu equidad Tengo mi torera, y tu equidad, y tu equidad